¿A qué pasa amigos? Hoy os enseño el Aftershake con alcohol Clubman Virgin Island Bairroon Es una pasada, es un aroma dulzón, embriagador de ron y especias que no podéis dejarlo pasar Es flipante, vamos, en la estantería de cualquier afeitader que es Edimne Tiene que tener este Aftershake y tiene su hermano mayor, que es este Este es de 355 mililitros y el otro de 177 Este se os va a quedar chico, ¡ay amigo! Lo tenéis aquí, como siempre, en el pirata En afeitado.net lo tenéis disponible, amigos ¡Ay, qué bonico!